Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra Y vamos a decirle que tenemos hambre el día de hoy Que es su alimento espiritual que nos va a hacer permanecer en estos últimos tiempos La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien puede devorar Nosotros podemos dejarnos ser devorados, nosotros podemos pelear Como Dios dice que debemos pelear en oración, en alabanza, en regos al Señor Entonces nuestra espada de guerra es la palabra de Dios Que debemos poner toda la armadura de Dios y tomar la espada que es la palabra Entonces por eso venimos a estudiar, por eso llenamos nuestra alma de la palabra Porque es ahí donde encontramos la fortaleza y la fuerza Para poder caminar en esta vida, para poder permanecer en esta vida Y para poder vencer los enemigos en esta vida Entonces pónganse de pie y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor aviva su palabra Y nos dé la porción que Él tiene para nosotros el día de hoy Bendito Señor, glorificamos tu nombre Dándote gracias una vez más por tu presencia aquí en este día Gracias Señor porque en tu presencia estamos Y que tú tienes alimento para nuestras almas Señor venimos con hambre, venimos con sed Venimos Señor sabiendo que tú tienes para saciar el alma del ser humano Con las verdades, con la fuerza, con la luz y con la vida que necesitamos Para caminar en este mundo y ser más que vencedores en Cristo Jesús Padre en este día viva tu palabra Guíanos por donde tú quieres que vayamos Enséñanos lo que tú quieres enseñarnos Y haz Señor que nuestros corazones y nuestros almas Sean receptivos a tu palabra Que no caiga tu palabra sobre tierra con piedra Sobre tierra dura, sobre tierra que no recibe la semilla de la vida Sino haz que nuestros corazones estén abiertos para recibir tu santa palabra en este día Lo pedimos en tu glorioso nombre, amén Gracias Sentados Gloria a Dios Estamos Estamos aquí en este día Los sosos en el Señor Tuvimos un buen tiempo ayer Allá en Sacramento Bienvenido ¿Quiere pasar adelante? Con el hermano ¿Está bien? Su nombre, que es Arturo Muy bienvenido, Arturo Podemos dar un aplauso al Señor por él Todos aquí amamos al Señor Y una cosa en esta iglesia es que tratamos de hacer las cosas como a Dios le agrada ¿Verdad? Como él dice en su palabra de Dios Por eso somos un poco expresivos Como los buenos judíos Los judíos sabían alabar al Señor Con toda su fuerza Nosotros lloramos Nosotros danzamos Nosotros aplaudimos Hacemos todo esto porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios deben hacer esas cosas Y son Es bien bonito Porque cuando uno va a un juego de fútbol O un juego de Básquetbol O fútbol americano Y uno está ahí y ve que su equipo está ganando Pues Estaría muy triste quedar ahí con los brazos cruzados Y decir Ah, pues bueno, ya metí otro gol Ah, que bueno Estaría muy triste, ¿verdad? Uno estaría explotando de expresar su gusto porque su equipo ya metió otro gol Y es lo mismo con el Señor Jesucristo Explotamos a veces en alegría y gozo y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros Porque no hay otro que ha muerto en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados Más que el Señor Jesucristo Él es el único que ganó la batalla contra el diablo Contra el pecado Y contra el mundo Bajó al infierno Para sacarnos de ahí Tomando nuestro lugar en ese lugar Pagando el precio por nosotros Entonces tenemos gusto y gratitud Y cuanto más hijos de Dios Debemos dar esa gratitud Una vez los discípulos fueron regañados por los fariseos Porque estaban haciendo mucho ruido Los fariseos allá estaban diciendo Calle, calle a tus discípulos Están haciendo mucho escándalo Y Jesucristo dijo Si mis discípulos se caen Aún las piedras van a clamar Porque Él es digno de alabanza y de gloria Y si nosotros somos lavados por su sangre Salvos del infierno por su gracia Cuanto más nosotros debemos dar esa gratitud Y no las piedras del campo ¿Verdad? Que no fueron salvos Son piedras, son creación Pero no fueron lavados de sus pecados Y reestablecidos en una relación con el Señor Como nosotros Abren sus Biblias en el libro de Ruth Donde estamos estudiando en estos días Ya hay muchas lecciones Y realmente esta es la tercera clase Creo que hemos estado estudiando este tema Y estamos aprendiendo muchas, muchas cosas Apenas en los primeros versículos Porque es una verdad De que nosotros tenemos la Biblia Desde primera pasta hasta la última pasta Y el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo Que toda escritura Bueno, cuántos aprendieron de la antigua versión Vamos a decirlo de la antigua versión Toda escritura es inspirada divinamente Y útil para enseñar Para redaguir, para corregir, para instituir en justicia Para que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente instruido En toda buena obra Amén Y los de la nueva versión Toda escritura Amén Amén, amén Que son las marcas en hebreo Cada una de estas marcas En el idioma hebreo En el cual fue escrito la Biblia Son útiles para nuestro crecimiento Para nuestro conocimiento con el Señor Para nuestro caminar con Jesús Y si quitamos una parte O no queremos creer en otra parte O no obedecemos otra parte Estamos incompletos como hijos del Señor Y entonces Pablo dijo Que podemos usar toda la palabra de Dios Y la palabra de Dios es infinita Podemos estudiar un versículo hoy Y de aquí a un año Estudiar el mismo versículo Y entender otras cosas Y de ahí a una semana Todavía otras cosas Y toda la eternidad Podríamos pasar con un solo versículo de la Biblia Y nunca terminar Lo que Dios está diciendo en ese versículo Porque su palabra es infinita Porque Dios es infinito Y Él sabe que el ser humano También tiene una necesidad infinita De Él mismo De su palabra De sus leyes Y de su camino Y su voluntad Que está escrito aquí en esta palabra Entonces este libro de Ruth Fue escrito hace muchos, muchos, muchos años Fue un poco tiempo después De que los hijos de Israel Entraron en la tierra de Canaan Y dice en el capítulo 1 Versículo 1 Que en los días que gobernaban los jueces Hubo hambre en la tierra Y hemos estado estudiando Que el hambre fue hecho por el pecado Dios mandó el hambre por el pecado del pueblo Y cuando el hombre peca Cuando el hombre ha hecho algo en contra de la palabra de Dios Dios como un buen padre Tiene que castigar Tiene que llamar la atención Tiene que juzgar de alguna manera Para que sus hijos enderezcan su camino Y sus hijos caminan bien ¿Estás traduciendo a Berta? ¿Mandé? ¿No quería oír la palabra? Would you like somebody else to translate for you? Well, that's it Entonces cuando el hombre anda de esa manera Como Dios nos ama Dios llama la atención de una manera o de otra Y vez tras vez vimos muchas citas Donde Dios manda hambre Mandó hambre a su pueblo Mandó sequía Para que no hubiera cosechas Para que no hubiera trigo Para que no hubiera pan A causa del pecado del ser humano Y encontramos Estudiando esas citas Que esto vino a causa de la idolatría Y la adulterio del pueblo de Dios Y no adulterio físico Aunque eso también estaba ahí Porque cuando el pueblo caía en el paganismo Entonces también había pecados sexuales Pero él estaba hablando más bien De romper la unión con él Porque él llamó a Israel como su esposa Y el adulterio es romper el matrimonio El matrimonio Y si Israel era esposa de él Al ir con ídolos Al ir con la idolatría Al meterse en ritos paganos Y feos Entonces rompió su relación con el Señor ¿Sí? Entonces había adulterio Al romper esa unión con Cristo Jesús Entonces Dios no pudo más Que castigar a su pueblo Y cuando nosotros rompemos Nuestra relación con el Señor También él va a llamarnos la atención De alguna manera Mandándonos tal vez no hambre Pero tal vez quitándonos el trabajo Para que no haya dinero Para comprar el hambre La comida Problemas Pruebas De algunas maneras Para sacudirnos Para hacernos entender Te amo Regresa a mí Suelta esa cosa Deja de caminar por acá Ven conmigo Porque mi camino Es el camino Donde vas a encontrar Mi voluntad Y la satisfacción Para tu propia alma Es aquí En el camino del Señor Donde hay todo Lo que el ser humano busca No es en el alcohol No es en las drogas No es en las mujeres No es en las fiestas No es en las borracheras Y las cosas del mundo Donde el hombre Encuentra satisfacción Si esas cosas satisfacieran Si esas cosas llenaran el alma El ser humano No tendría que regresar Y regresar Y regresar A hacer esas mismas cosas Y no tendría ¿Cómo se llama? Malestar al día siguiente Después de la fiesta Porque anduvo por allá Cuando nosotros salimos De la iglesia Salimos llenos Salimos satisfechos Cuando hemos estado En oración con el Señor Nos levantamos Y hay un brillo Hay luz Hay descanso En el ser humano Y Dios sabe Que es en su camino A donde el ser humano Va a encontrar eso Y cuando sus hijos Dejan el camino de Dios Entonces Dios trata De muchas maneras Primero por amor Primero por regos Primero por hablarnos suavemente Pero si el hombre no entiende Entonces él tiene que dar Algo más fuerte Porque nos ama Y quiere que estemos En su camino Y pero vez Tras vez Tras vez Dice aquí En el tiempo de los jueces Si leemos el versículo 25 De jueces El último versículo De jueces Que es el libro Antes de Ruth El meritito La meritita frase Al final dice Cada uno Hacía lo recto Delante de sus ojos Cada uno Hacía lo que le daba La gana Y si hay algo En este tiempo A donde nosotros Vivimos Es que cada quien Hace lo que le da La gana Cada quien Parece que es por aquí Lo voy a hacer Parece que es por acá Y lo va a hacer Que es por aquí Ah pues eso es lo que voy a hacer Cada quien hace Lo que le parece Porque vivimos en días Peligrosos O días sin ley Entonces Por esta razón Viene a caso Este libro Porque nos está enseñando De que si nosotros Revelamos A sabiendas Que nosotros vamos A salir mal En nuestro caminar Con el Señor Y vamos a tener Cosas muy duras Y vimos otros Dice Cada uno hacía Lo recto Delante de sus propios ojos Y otro versículo Decía Cada quien hacía Lo que le parecía bien Cada quien hacía Lo que le parecía bien Y yo no sé Lo que me hace bien Yo no sé realmente Lo que me va a satisfacer El único lugar Donde yo puedo ir Para saber Lo que me va a hacer bien Es en la palabra de Dios Pero si una persona Anda detrás de ídolos Anda detrás de De cosas en el mundo Para satisfacerse Ya no va a estar En la palabra de Dios Y no va a entender Y cree que por aquí Es lo que va a encontrar El bien Y Dios dice No, no es por ahí Es en mi palabra Y es en mi voluntad Entonces dieron la espalda De Dios Vez tras vez El libro de jueces Es un subir y bajar Subir y bajar Leen el capítulo 2 Dice Y Dios mandó un juez Dios les dio un juez Y mientras vivía el juez Vivían bien Pero tan pronto Que moría el juez Entonces El pueblo regresaba A su Hacer lo que le parecía Hacer lo que era recto En sus propios ojos Y Dios tenía que juzgar Ya cuando estaban Bien apretados Por Dios Y chillaban Y chillaban al Señor Entonces él decía Bueno, bueno Ya los voy a recoger Otra vez Y mandaba otra vez Un juez Para guiarlos Y dirigirlos En el camino de él Y otra vez Él moría el juez Y otra vez Caían en el pecado Y nosotros Nosotros podemos Aprender de estas cosas Para no caer En la misma cosa Que ellos Toda escritura Es útil Para enseñarnos No hagas lo mismo Que ellos Y la cosa que sucede Cuando el ser humano Se encuentra apretado Cuando el cristiano El hijo de Dios Se encuentra Con la prueba del Señor Con el juicio del Señor Porque no caminó bien La primera cosa que hace Es que sale De la casa de pan Sale de la tierra De alabanza Porque esta familia Era una familia Que vivía en Bethlehem De Judá Y Bethlehem Significa casa de pan Y la casa de pan Es esta palabra de Dios Si Este es el pan De nuestra vida El Señor Jesucristo Dijo Yo soy el pan Que he descendido Del cielo Y nuestra primera reacción Es Es ya no ir a la iglesia Ya dejar de estudiar La palabra de Dios Dejar la casa de pan Y entonces Hay más hambre todavía Si hay hambre acá afuera Habrá entonces Hambre aquí adentro Si nosotros olvidamos de Dios Y la segunda cosa Que el ser humano hace Cuando empieza a alejarse Siguiendo otros dioses Rompiendo con el Señor Buscando satisfacción por acá La segunda cosa que pasa Es que ya no quiere Alabar al Señor Ya no tiene el gozo Está aburrido Durante los cantos Está medio Medio insatisfecho Con como Como cantan Y como hacen Y no Que no me gusta No me gustaron los cantos Hoy Esto y el otro Y están ahí Medios Eh cuando se va a acabar Yo quiero ya ir a casa Se siente mal Porque en su corazón Han dejado Judá Que significa Alabanza Y si esta familia Si hubiera quedado En Bethlehem Durante los años De dolor Los años de hambre Los años de juicio Dios los hubiera cuidado Dios hubiera provisto De alguna manera Para ellos Lo único que Dios Quería de ellos Era que Doblaran sus rodillas Para decir Señor Tenemos hambre Señor Tenemos necesidad De ti Señor Mis hijos No tienen para comer Hoy Mándanos algo Y Dios Lo hubiera hecho Porque Dios Es un buen Dios Dios es un Dios Que provee Para su pueblo Y si Se hubieran quedado En la voluntad Perfecta de Dios Dios si hubiera Mandado Lo necesario Para ellos Hubieran tenido Que sufrir Porque a veces Sufrimos Por los pecados De los demás Cuando una nación Peca No todos en la nación Peca Pero Dios castiga Toda la nación Y eso es lo que Estaba pasando No todos eran Idólatras No todos andaban Detrás de De las imágenes Y baales Y todos los Los que Los dioses de Canaán No todos andaban así Pero Pero los Como dice Los justos Pagan por los Pecadores Si Entonces Dios Hubiera cuidado A los A los justos Dios hubiera cuidado A Elimelech Y su familia Si solamente hubieran Doblado las rodillas Pero era más fácil Era más fácil Decir No, no, no Yo me voy a Moab Vente familia Vente, vente Y la esposa Como dije el otro día No es el La liberación femenil De ahora La esposa Tuvo que Sujetarse Para seguir A su marido Los hijos Tuvieron que Seguir al padre No pudieron ir a la corte A decir Divórciame De mis papás Como pueden hacer ahora Tuvieron que seguir Tuvieron que ir Entonces Él Él mismo Por su egoísmo Porque vimos Que salió De ese lugar Porque no quiso Compartir con los pobres Por su Por su Rebelión Contra Lo que sabía Como un buen judío Que debía ser Por Él Su esposa Y sus hijos También pagaron El precio Los hijos No dijeron Papá Vamos a Moab La esposa No dijo Ah esposo Mira mira Vamos a Moab Vamos a por acá Para allá Él decidió Como cabeza De la familia Y arrastró Y llevó su familia A peregrinar Y estudiamos Sobre la peregrinación La vez pasada Y vimos Que la palabra Peregrinación Significa Ir a Pasear un rato Y vimos Que Moab Tiene que ver Con Era un hijo Incestuoso De Lot Que salió de Sodoma Cuando Dios Castigó a Sodoma Y Gomorra Entonces Moab Tiene que ver Con El Enamoramiento Con nuestra propia carne Como Incesto es Tener sexo Padres con hijos O hermanos con hermanas Eso es Lo que es incesto Es tener relación Con carne propia ¿Verdad? Y cuantas veces Nosotros Pensamos No, no, no Ya no voy a la iglesia Ya no voy a danzar Ya no voy a orar Ya no Ya no tengo ganas De hacer las cosas del Señor Yo voy a pasear por acá Con mi carnita Un ratito Yo voy a apacharme Un ratito aquí Con mi autolástima O con Con mi enojo O con mi rebelión Y nada más Voy un ratito Y ya cuando se me calma Ya regreso a la casa de Dios Ya voy a estar aquí Ya otra vez Alabando al Señor Pero vimos el otro día Pero vimos el otro día Que ese pasear Con la carne Ese dar vuelo A nuestras pasiones O a nuestros deseos interiores No necesariamente Vamos a regresar Porque el Imelec Ahí en el mismo Versículo 1 o 2 El Imelec Murió en Moab Murió ahí Abrazando su carne Murió ahí En su rebelión Dios no le dio a él La oportunidad Regresar A la tierra prometida Regresar A la casa Donde había promesas Y bendición Y gloria de Dios Es muy arriesgado Decir pues Voy a jugar un rato Con el mundo Y vimos citas Donde Dios Dios habló Mucho Mucho Vimos creo que Uno o dos Nada más Pero hay muchas citas Donde Dios dice No vayas a peregrinar No vayas a sojourn En la tierra de Egipto Y nosotros sabemos Que Egipto Tiene que ver con el mundo El sistema del mundo Las cosas del mundo Y Dios dice No lo hagas No vayas a peregrinar Con tu carne Moab Y no vayas a peregrinar En el mundo Porque ahí Tienes el riesgo De morir Y todos nosotros Sabemos Y conocemos Casos de personas Que en un tiempo Amaban a Dios O niños Muchachos Que crecieron en la iglesia Pero cuando llegan A cierta edad De rebelión Y de ya sentir Que ya saben Más que papá y mamá Se van con sus amigos Y hubo un caso En Poza Rica Muy triste Me acuerdo Siempre me acuerdo De ellos Eran de la iglesia Tenían el Espíritu Santo Habían sido bautizados Unos gemelos Pero se rebelaron Con los papás Y interiormente Dijeron Vamos con mis amigos Aquí está la fiesta Aquí está A todo dar Mis papás Pues ya supieron Nosotros tenemos que saber Y murieron en un accidente Los dos Cuando estaban tomando Con sus amigos Dios no les dio La oportunidad De regresar A la tierra prometida Y si uno no muere Físicamente Muere espiritualmente Cuando anda jugando Con las cosas del Señor Porque uno está diciendo Uno está Uno de los pecados Del ser humano Es el pecado De presunción Dice una cita Que no digas Mañana voy a hacer tal cosa O voy a ir aquí O voy a ir allá Dice la palabra de Dios Dilo que si es la voluntad De Dios Y que Dios presta la vida Lo vas a hacer Es un pecado De presunción Decir Mañana Voy a hacerlo Y el Himalek Dijo Yo voy a pasear un rato Ya cuando la presión En Israel Está levantada Cuando Dios empieza A llover bendición Otra vez por allá Voy a regresar Pero nunca regresó Murió en la tierra De los paganos Murió en su rebelión Contra la palabra de Dios Y nunca regresó A la voluntad perfecta Del Señor Y al mismo tiempo Tenía dos hijos Tenía Tenía un hijo Que se llamaba Malón Versículo 2 Ruth Capítulo 1 Versículo 2 Los nombres de los hijos Eran Malón Y Cheleón Malón Y Cheleón Sus dos hijos Después de la muerte Del padre Pudieron haber dicho Mamá Regresamos a Judá Mamá Regresamos a Bethlehem Pero ellos Por pecado del padre Ya les gustó La tierra de Moab Ya les gustó Las mujeres de allá Ya les gustó El oro Y las fiestas paganas Ya les gustó Esto el otro Por allá Y entonces Ellos se casaron Con dos mujeres de Moab Una de ellas Vamos a ver Que Dios la usó Tremendamente Pero en su corazón Estaban obedeciendo al Señor Y se quedaron en Moab Y dice ahí Se casaron Y dice Se asentaron Y habitaron En la tierra de Moab Ya no tenían Ni siquiera Un deseo De regresar A donde Dios Había dicho Que debían estar Como buenos judíos Como buenos israelitas Debían haber estado En la tierra Que Dios les dio No en la tierra Que era enemigo de Dios Y había atacado ¿Cuántas veces? No en las manos De los enemigos Que había destruido a Israel Quién sabe cuántas veces A través de los años Pero ellos se rebelaron Por enamorarse De su carne Y por enamorarse Del mundo Que ese Moab Representaba también De paganismo De maldad De pecado De fiestas De orgías Y cuántas cosas Que sucedían Con el paganismo ¿Entienden? No podemos Arriesgarnos Jugar con las cosas Del mundo Y decir Bueno me da la gana A mí Ya voy a regresar Porque es muy Muy peligroso Entonces dice En el versículo 3 Y murió Elimelech Marido de Noemí Y quedó Ella con sus dos hijos Los cuales Tomaron para sí Mujeres de Moab El nombre de la una Era Orfa Y el nombre de la otra Ruth Y habitaron ahí Unos Diez años Y murieron también Los dos Malón y Chelión Quedando así La mujer Desamparada De sus dos hijos Y su marido Esto es muy Interesante Porque dice En el versículo 6 Entonces Ya ha muerto El esposo Ya ha muerto Los dos hijos Que la detuvieron Entonces Se levantó Noemí Con sus dos Nueras Vamos a ver algo Algo aquí Aquí está Elimelech El papá El esposo Y aquí están Los dos hijos Que ya crecieron También a ser adultos Malón Y el otro Chelión Y estos Detuvieron A la madre En la tierra De Moab Ella no pudo regresar Ella no pudo decir Pues voy a regresar Ya empaca mis cosas Empaco mis cosas Y ya me voy No tienes derecho Sobre mí Sino que ella Tuvo que quedarse ahí Tuvo que sujetarse A la voluntad De estos dos Es muy interesante En la palabra de Dios La palabra Nombre Significa naturaleza Significa carácter Y significa autoridad Entonces el nombre De Elimelech ¿Saben qué significa? Significa Mi Bueno Realmente Dios Es Rey Mi Dios Es Rey Y Malón Significa Enfermizo Significa Desgastado Desgastado Significa Débil Significa Afligido Significa Lamentar No sé Por qué Una madre Pondría Un nombre Así A su hijo Porque Ellos Sabían El significado Pero a lo mejor Nació Enfermizo No sé Echelion Significa Languidez 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 Languid Blanco Baby Sin color Sin sabor Así Muy así Con 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 la idea De debilidad De carácter ¿Y significa Destrucción? Entonces Esta mujer Tenía Estas naturalezas Deteniéndola Como toda escritura Es útil Podemos aprender De estas cosas Adentro de nosotros Nosotros tenemos Elimelec Adentro de nosotros Tenemos a Malón Y adentro de nosotros Tenemos a Chelion Y estos tres Van a tratar De evitar Que nosotros Lleguemos Van a evitar Que quedemos En la tierra De Canaán Y van a evitar Que si por alguna Razón salgamos No regresemos A la tierra De Canaán Y la Cuando Cuando Noemí Pudo escaparse Y pudo decir Yo ya voy A regresar A Canaán Fue solamente Después de la muerte De estos tres Carnales De ella Para decirlo Bien mexicano Sus tres carnales Murieron Tres porciones De su carne Por fin Quedaron enterrados Entonces ella dijo Ya voy a regresar A la tierra De donde yo salí Porque por la reacción De ella Sabemos Que su amor Su deseo Siempre había sido Esa tierra Siempre había sido La voluntad de Dios Siempre había sido Permanecer Adonde la gloria Y la presencia Del Señor Habitaba Y moraba Lo único Que la detenían Eran estos aspectos De su carne Que la tenían Bien amarrada Y no podía Pero inmediatamente Que pudo Porque da La impresión Que siempre estaba Mirando Siempre estaba Mirando Siempre estaba Mirando Para ver Cómo Cómo Cuando era el momento Porque dice Porque oyó En los campos De Moab Que Jehová Había visitado A su pueblo Para darles pan Estaban nada más Esperando 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 Oír algo Esperando Saber que ya podía Regresar Y tener la libertad De hacerlo Sus ojos Estaban allá Sus ojos No estaban En Moab Sus ojos No estaban En los ídolos Sus ojos No estaban En el dinero Que su esposo Estaba ganando Sus ojos No estaban En las esposas Y las costumbres Que sus hijos Con que sus hijos Se casaron Sus ojos Estaban en Canaan Sus ojos Estaban en la palabra De Dios En la Torah En las promesas Que Dios había dado A este pueblo Especial De él Y su corazón Estaba allá Anhelando Regresar A la fuente De la vida A esa tierra Donde llovía Bendición Y tiene que ser Un buen judío Para entender El deseo De la Torah El deseo De la palabra El amor Por la voluntad Y la cabeza Y la gloria De Dios Y ella Ella si lo tenía Pero estaba Cautiva Por su Elimelech Su Malón Y su Chelión Que la hicieron Ir A pesar De que su corazón Estaba por allá Malón Es Mi Dios Es Rey Mi Dios Es Rey Y casi casi Lo escribí Con minúscula Porque eso es Lo que realmente pasó Mi Dios Con minúscula No con mayúscula Que es el único Dios verdadero Mi Dios Es Rey Mi Dios Es Rey Amén Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Noemí 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 Tenía Este esposo Elimelech Nosotros tenemos Un esposo Elimelech Adentro de nosotros Hay algo Que se llama El gran Yo ¿Cuántos tienen Un gran Yo Allá adentro Yo esto Yo el más allá Yo quiero Yo pienso Yo digo Yo 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 Alguien dijo el otro día Algo de yo-yos Pero una persona Era un yo-yo Yo esto Yo esto Yo esto Y elimelech No siguió A Dios Con mayúscula Porque si hubiera Seguido a Dios Con mayúscula Se hubiera quedado En Bethlehem de Judá Pero él oyó La voz de otro Dios Con minúscula Su propia voz Interior Su propio gobierno Su propia cabeza Y esta Este pequeño Dios Arrastró toda su familia Por acá Cuando nosotros Hacemos caso A nuestra propia A nuestra propia cabeza Cuando nosotros Hacemos Cuando hablamos De cabeza En esta iglesia Estamos hablando Del gobierno La cabeza De un país Es el gobierno Nuestra cabeza Gobierna todo el cuerpo Nos mueve Sentimos Todo está aquí Entonces la cabeza Habla del gobierno Que sobre alguna cosa Entonces cuando nosotros Seguimos nuestro propio Gobierno Cuando seguimos Nuestras propias ideas Nuestras revelaciones Cuando nosotros Pensamos que la cosa Es mejor por acá Y yo voy a peregrinar Y yo voy a regresar Y yo voy a ganar dinero Y ya cuando todo Está bien en Israel Yo voy a regresar Eso no es lo que dijo Dios Dios dijo Quédate en medio Y yo voy a proveer ¿Sí? Pero él hizo caso A su pequeño Dios Interior Y arrastró A Noemí Por ese mismo sentir Y Noemí tuvo que ir Si nosotros Vamos a aprender A quedar Estos tenían ojos Para acá Para Moab Ellos estaban mirando Las cosas Por el lado del mundo Y de la carne Pero los ojos De Noemí Estaban puestos En Israel En Dios En la tierra prometida En la esposa ¿Entienden? Entonces Elimelech dijo Mi Dios es Rey Si yo dejo Que mi Dios Reine en mí Si yo dejo Que mi yo Dicte Lo que yo Quiero hacer Si yo no Pongo sujeción Por la sangre Por el fuego Y por el agua A mis deseos Interiores Ese Elimelech Interior Me va a hacer Pensar Que puedo peregrinar En mi En mi enojo En mi berrinche En mi En mi Momento de adulterio Aunque sea mental O mi ratito Aquí con el mundo Picando y picando Aunque no No es mucho Mucho Pero lo toco tantito Y ya puedo correr Otra vez para Israel Ya puedo regresar a Dios Ay Señor Perdóname Perdóname Pero Pero Ahí voy otra vez Uy Ay sí Ay que rico Está aquí Señor Perdóname Perdóname En uno de estos Voy por acá Y una de dos cosas Me va a gustar mucho Mi carnita Me va a gustar mucho El poder Que mi Que mi enojo Mi orgullo Me da Y me quedo Ya me caso Con esta cosa Ya me quedo aquí Y al rato Estoy olvidando Y olvidando Del Señor Porque dejé Que mi Dios Mi pequeño Dios Interior Dictara Y no La palabra de Dios No la voluntad De Dios La otra cosa es Una de estas veces Que ando jugando Aquí con esta cosa Me va a llegar La muerte espiritual Primero Bueno inmediatamente Que abrazo esto Ya hay muerte espiritual La única cosa es Que Dios perdona Pero va a llegar El momento Que va a decir Bueno Andas entre Entre mi camino Y tu camino Mi camino Y tu camino Mi camino Y tu camino Mi cabeza Mi gobierno Y tu propia voluntad Entonces tú quieres eso Quédate Y Él se va a ir Retirando poco a poco Y uno va a empezar A sentir más apachurrado Más triste Más alejado Sin ganas de danzar Sin ganas de orar Ya la iglesia Ya aburre Ya uno se siente así 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 Y al rato Ya está bien Bien muerto Espiritualmente Y se necesita Un momento Bien especial Del Señor Para poder regresar Porque se dejó Gobernar Por su propio Yo Tenemos en nuestro Yo Revelación De Revelación Orgullo de Revelación Orgullo de Redención Y orgullo de Satisfacción Nosotros pensamos Que yo Puedo saber Mejor que Dios Orgullo de Revelación Yo sé Lo que yo Necesito Dios No entiende Pride of Revelation Pride of Redemption Satisfaction Entonces mi Revelación Dice yo Sé mejor Que la palabra Del Señor Y mi Redención Casi siempre Es enojo Casi siempre Es enojo Tengo mil Revelaciones Y que es así Y yo voy a Redimir mi Situación Y que ni siquiera Dios me toque Porque ahorita Yo tengo El derecho Yo puedo Pasear Por aquí Yo voy a Regresar Yo puedo Pasear Un rato Ese Dios Tan feo No entiende Que yo Tengo que Decirle Sus verdades A esas Personas Mi Mi enojo Y en eso Yo pienso Que voy a Quedar Bien satisfecho Ya les dije Sus verdades Ya les Hablé Bien claro Cómo es La cosa O celos Decir a la esposa Tú eres Una Esto 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 Lo Y andas Por allá Coqueteando Y esto Y esto Y lo otro Mi revelación Y mi orgullo Y no me vas a hacer Andar Jugar Con esas cosas Entiéndeme Mujer Que te quedes En casa Satisfecho Satisfecho Ya controlé A mi mujer Rebelde Ya controlé A mi marido Coquete Satisfecho Pero no hay satisfacción Hay muerte aquí Hay muerte Amén Y ese Elimelech Tiene que morir Porque Hasta que muera Estamos en peligros De ser Jalados De la tierra Prometida La tierra De gloria La casa de pan Y la tierra De alabanza Si alguna vez Usted viene A la iglesia Y no le interesa La palabra de Dios Está como Vaya checando A donde elimelech Está trabajando A donde le ha hecho Alejar un poquito De la voluntad Del Señor En esa semana En ese día mismo Tal vez Con un pleito Con una idea Con algo Si viene La casa de Dios Y si quiere oír Los misterios De la palabra Y todas las cosas Que hay ahí Tan bonitas En la palabra Pero no le interesa La danza No quiere No quiere brincar Y danzar Y alabar al Señor Apárese por allá Y dice Un momentito A lo mejor Elimelech anda Gobernando en mi vida Mi yo Me está gobernando De alguna manera Señor ayúdame Entender por donde Y si uno lo hace Y clama la sangre Al rato ya está También danzando Y glorificando al Señor Y regresa Y ya come el pan Que es el alimento De la vida Que el Señor Tiene para nosotros Glorioso Su nombre Amén Amén Y malón Significa Enfermizo Y hay muchas Enfermedades Hay muchas Enfermedades Que afligen Al ser humano Hay enfermedades De los ojos ¿Cuántos tienen Enfermedades De los ojos? Enfermedades De los ojos Miramos aquí Miramos acá Enfermedades De la boca Que dice ¿Ya viste Lo que vi por allá? ¿Ya sabes Qué pasa acá? Enfermedades De la boca Enfermedades De los ojos O enfermedades De los ojos Que dicen ¿Quieres El carro Que tiene Rinaldo? Yo quisiera Uno así Y mis ojos Me meten En problemas Con Envidia Con celos ¿Sí? Enfermedades De los ojos ¿Bien? Enfermedades Del corazón No hay enamorados Aquí ¿Verdad? Puede haber Enfermedades Del corazón Que no quieren Escuchar No quieren Oír El corazón Del Señor Para saber Por dónde caminar Y El corazón Es El órgano Que bombea La sangre Pero si no hay Sangre ¿Qué va a bombear? Si no hay Sangre ¿Qué va a bombear? Cuando el corazón Se enferma Al rato El cuerpo Empieza a hinchar Cuando el cuerpo Empieza a hinchar Ya se puede correr Ya se puede pensar bien Las personas Bien enfermas Del corazón Ya puede Ya puede hacer Cosas mentales Como antes Porque su cerebro Ya está llenándose De agua El cuerpo Se llena de agua Los pulmonos Se llenan de agua Nada más porque El corazón Dejó de funcionar Y cuando tenemos A Malón Funcionando en nosotros No tenemos ganas De ir a la casa De pan No tenemos ganas De venir a la casa De pan Literal Del templo Y no tenemos ganas De danzar Porque Malón Nos quiere Cazar Con algo Aquí De la carne O algo En el mundo ¿Entienden? ¿Me van siguiendo? Hay enfermedades De los riñones Y los riñones En lo natural Son órganos De desecho Son los órganos Que nos Sacan lo malo Que quita Que guarda Lo bueno Las sustancias Que nuestro cuerpo Necesita Pero saca Las cosas malas De nosotros ¿Y a dónde Hacemos eso En nuestra vida? ¿A dónde Quedamos con cosas Buenas Y sacamos cosas Malas? ¿Me? Ese nos Bueno El corazón Bombea la sangre Y la sangre Viene por arrepentimiento Se me olvidó Decir eso Pero los riñones ¿Qué es el riñón Espiritual? ¿Qué simboliza El riñón En la palabra De Dios? Limpia ¿Pero A dónde Encontramos La limpieza? ¿Quién es? ¿Agua que tomamos? ¿A dónde tomamos agua? La palabra de Dios Y en El Espíritu Santo ¿Verdad? Pero ¿A dónde Es avivado? ¿A dónde Sucede Ese proceso De limpieza? La iglesia En la sangre En la oración En la oración En la oración Los riñones Simbolizan La oración Y cuando Y cuando estamos Enfermos De los riñones Cuando no estamos Orando como debemos ¿Qué pasa Con nuestro cuerpo? ¿Alguno de ustedes Han conocido Alguien enfermo De los riñones? ¿Alguna vez? Débiles Flacos Sin energía Pálidos No tienen apetito También se hinchan Ya en los estados Avanzados Yo soy doctora Doctora, doctora Si no lo saben Estoy en mi terreno Y se sienten Horribles Y mueren Se mueren Porque los riñones Dejan de funcionar Y las toxinas Se acumulan En el cuerpo Por eso tienen que ir A diálisis Para quitar Las toxinas Del cuerpo Pero en En nuestra iglesia Digo en nuestra iglesia En el camino de Dios No hay diálisis Es oración O no oración No hay una máquina No podemos ir a enchufar Y decir Señor quita mi enojo Señor quita mis celos Quita mi envidia Señor por favor Pero no me hagas Arrepentirme Nada más quítalo Tenemos que ir de rodillas Llamar la sangre El corazón bombea Y el corazón Y los riñones Están interrelacionados Falta Falla uno Falla el otro Tarde o temprano Mal de riñones Afecta el corazón Tarde o temprano Y Están interrelacionados Relacionados No puede haber Limpieza interior Sin buena sangre No puede haber Limpieza interior Sin buenos riñones No podemos Limpiarnos interiormente Sin la sangre Del Señor Jesucristo Y no podemos Limpiarnos Sin oración Personal Delante del Señor Pero cuando uno Anda Siguiendo su propia Cabeza Sus propios deseos Uno no quiere Orar Uno no quiere La sangre Uno no quiere Limpiarse Más que para Para quitar La culpa O sentirse bien O sentirse bien Ya me cachó Ay perdóname Señor Pero ya cuando Al rato ya regreso Otra vez por acá ¿Verdad? Quitar el Arrepentirnos Porque nos cacharon No porque realmente Pensamos O estamos arrepentidos Por haber hecho mal Y uno puede morir ahí Los riñones matan El corazón mata Cuando deja de funcionar Pero Dios nos ha dado Un médico divino El Señor Jesucristo Y Él puede Librarnos de malón Él puede Librarnos De chelión Lánguido Destruyó Lánguido